No le vamos a fallar, no le vamos a fallar, estas esperanzas... Convertir al departamento en un polo de desarrollo económico. Ese fue el compromiso que la fórmula presidencial del FMLN hizo en su visita a Huachapán. Estuvieron en la cabecera departamental, en la Tiquizaya, Guaimango y en San Francisco Menéndez. La dupla FMLNista aseguró que desde la presidencia fortalecerán el agro, además capacitaron a los jóvenes en tecnologías de agricultura. Se terminaron los años de olvido de nuestras tierras. Nuestras tierras van a volver a producir lo que antes producían. Ya no vamos a comprar frijol, ni arroz, ni maíz. Lo vamos a producir aquí en El Salvador. Tenemos las manos fuertes y firmes de nuestras mujeres, nuestros hombres laboriosos que trabajan en la tierra y nos hacen producir los alimentos. Salvador reiteró su compromiso de volver más dinámica a la economía, de generar mayores espacios laborales y trabajar con énfasis en la confección de una política de seguridad, que es una de las mayores demandas de la población. Se está apoyando con asesoría, con asesores técnicos. Se puede cambiar, podemos salir adelante, podemos generar empleo, podemos llevarle seguridad a las familias y podemos continuar con la educación en el país. Por su parte, el candidato a vicepresidente sostuvo encuentros con productores de Tacuba y Concepción de Ataco, a quienes les hizo la promesa de apoyarlos en su objetivo de ayudar a abrir más espacios laborales para la población. Promesa sustentada en palabras del candidato presidencial. Ayudar a resembrar sus plantillos, porque todos sus plantillos han sido destruidos. Y además de eso, necesitan también resolverles el crédito que tienen en largo plazo muchos, que como no puedo decir, tienen grandes dificultades. Vamos a apoyar totalmente al sector cafetalero. Lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo, porque los cafetales también van miles y miles y miles de personas, aunque sea cortar café y recibir un salario, y un salario vilen toda la época del año. Sánchez Serén habló también de la implementación del programa Usura Cero, el cual estará dirigido a brindar créditos a bajas tasas de interés a microempresarios, comerciantes y productores. Con imágenes de Javier Pineda, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.